Muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva edición de la claqueta virtual. Visteis la anterior, que fue con Ready Player One, y esta vamos a... Bueno, el orden, Jorge, va a ser un poco extraño, ¿no?, de películas. O sea, vamos a ir saltando películas. Claro. Entre las dos olas. Primera ola, segunda ola. Un poco retro, un poco nuevo, un poco más retro. Sí, series, largometrajes. Eso es. Hoy tocaba una película de 1992, el... El hombre que cortaba el césped, sí. Y que, bueno, el cortador del césped empieza con un... Con un... una novela, o bueno, un cuento corto de... Un relato, tres páginas. Sí, de Stephen King, que no tiene nada que ver. Y que, además, les denuncio. Y les digo, claro, estos son números listos. Con un poco de razón, ¿eh? Porque se parece... ¿Sabes cómo se iba a llamar esta peli antes de...? No. Esto se iba a llamar El dios de la VR. Ujo, también el título. No, 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 se les fue la olla. Y entonces dijeron, no, no va a haber nadie. Claro, claro. Y esto, como ya... Esto ya presagiaba YouTube, ¿no? Y dijeron, esto hay que poner un clickbait por algún lado. Y entonces pusieron El cortador del césped y pusieron de Stephen King. Y claro, Stephen King dijo, perdonadme. Digo, abogado. 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 Esto, quitar el nombre. Y tú estuvieron que quitar el nombre. Porque bueno, esto no tiene nada que ver con la VR, pero sí que viene como contexto. Entonces, bueno, tú, como en la anterior y como vas a hacer en los siguientes, tú tienes ya un pequeño resumen, porque si hago yo el resumen, son hora y media. Sí, bueno, la sinopsis es relativamente sencilla, ¿no? Bueno, un científico ha desarrollado un sistema para incrementar de alguna manera la inteligencia humana aplicando realidad virtual y drogas un poco así psicotrónicas. Y lo que hace es plantear ese método, esa técnica en un chico joven que tiene ciertas limitaciones intelectuales, etc., para un poco mejorarle, amplificarle. ¿Qué pasa? Que poco a poco esa amplificación, esa mejora de inteligencia se va tornando, tiene su lado oscuro, y este chico va teniendo rasgos un poco psicóticos, un poco megalómanos de alguna manera, y también acumula una serie de nuevos superpoderes que luego veremos muy curiosos, ¿no? Y al final, evidentemente, el experimento no sale tan bien como se esperaba, lógicamente. Claro, bueno, esto, yo recuerdo que de pequeño a mí me dejaron a leer Flores para Algernon, que es una novela de Keynes, que era clavado. O sea, es un tío que, gracias a la ciencia, no, la UBR, Algernon es su ratoncito, yo, Robiano, si tenéis hijos, que se lean el libro. De verdad, es cuando decimos hijos que tengan 14, 15 años, que no se lean con 5, porque no van a entender nada. Pero es muy interesante cómo es el viaje de la inteligencia a través de la ciencia, y luego, ¿qué pasa? Que luego, en un rato hablamos de qué pasa cuando te acercas al sol, ¿no? Y de cuando se te empieza a ir la olla... Te vas a ser ríos, claro. Claro, pues por eso la película era el dios. Pero bueno, vamos a empezar a analizar cómo tocó la UBR, que es lo interesante de estos mini programitas que estamos haciendo, que es cómo tocan la UBR, que hay un montón de películas y series, que vosotros las veis, y parece que no. Pero oye, tiene su miguita, ¿no? Tiene una esta. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, a mí siempre me gusta por qué tipo de visores, qué tipo de tecnología de hardware se ve ahí con respecto a lo que ahora tenemos, más o menos, en la actualidad. Esto es del 92, a ver si no vamos a ponernos aquí un momento. Hay que entender que los pobres tenían lo que tenían, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, tenían... Bueno, independientemente de lo que veamos, si ya estáis viendo ya la primera imagen, que es esas gafas, bueno, pues muy de Hollywood, ¿no? Sí. Muy de esto es la UBR y os lo vamos a vender, aunque no sea así, de verdad. Todo esto estaba basado en la VPL, que es una empresa que montó Daniel. Te digo lo de VPL porque ahora veremos fotos donde lo pone, incluso. Anda. Claro, llegaron a un acuerdo con él porque iban tiesos de pasta. O sea, si te lees el cómo hizo la peli, claro, luego el CGI así le salió. Iban muy tiesos de pasta. Entonces, pues eso, que los visores van mezclando. Este que me ha sacado todo el pantallazo, el hombre mosca. Sí, sí, sí. Pero luego lo mezclan con cosas de verdad. De verdad, claro. A mí lo que me sorprendió, o sea, viendo ahora, desde la perspectiva de ahora, ¿ok? Sí, sí. Que todo estaba cableado. Es decir, lo que llamamos ahora el PCVR. Es decir, y claro, pero ¿por qué? Incluso nosotros, o sea, hace dos años, antes del proyecto Santa Cruz, no se nos ocurría, salvo las gafas, el escarbo, tal cual, pero no se nos ocurría que pudiéramos tener una UBR de esta calidad sin cable. Sin cable. Sin cable. Y ni éramos nosotros hace tres años. Fíjate que era, que estaba cantado que iba a llegar él sin cables. O sea, que... En el momento, claro. Bueno, pues esto, yo creo que los cables venden más. O sea, la cacharrada. Sí, sí. Luces azules. Sí, sí. Muy oscuro. Equipos muy gordos. Muy grandes. La teatralización de la UBR. Claro, porque si tú haces esta película, que soy el cortador de césped, y sacas unas cuestas... Una Ray-Ban del futuro de la teatralización. Y se las pones, pues, quedas como un poco subnormal, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, esto no... Queda poco cinematográfico. Sí, me estás tomando el pelo. Sí. Y no, entonces tiene que ser muy... Como les digo, entre medias, te voy a meter una... La primera morcillita que te quiero meter es que me hizo mucha gracia, viendo, revillendo la peli, que parece que los youtubers se inventaron lo de abrir la boca. De, ala, el wow ese, ¿no? De la UBR. Pues no, en el 92, este hombre, este actor, ya lo hizo. Sí. Y mirad la pantalla, este. Ya se había. Está... ¡Ja! Claro, imagina lo que está viendo. Luego os ponemos, para finalizar, tengo una cosa que más seguro que tú no la has visto, que es una escena que no salió en la peli, porque se la cortaron, porque es un poco... Pero bueno... Uy, uy, qué ganas de verlo. Claro. Pues bueno, que abren la boca. Y tú, como estabas diciendo Jorge, mucho cable. O sea, estáis viendo la escena, mucho cachivache. Mucho hardware, mucho hardware, que también es muy visual, o sea, muy cinematográfico. Cosas que se mueven. Claro. Pero ahora, un poco, nos llama mucho la atención. Claro. Y además, todo muy oscuro, en una habitación con humillo. O sea, no, no, tiene que quedar cuanto menos... Apple no había nacido. Sí. O sea, el... Esa... Esa es la tecnología... User-friendly, ese aspecto amigable, ese aspecto cercano, casual, la tecnología... No, todavía la tecnología es algo, pues, oscuro, un poco misterioso, un poco mágico. El THX, ¿no?, de Lucas, cuando uno hizo que era todo blanco, ahí empezó a cambiar un poco la manera en que vemos la tecnología... Sí. ¿No? Más fácil. Esto era, pues eso, truculento, tú lo has dicho. También me llamó la atención, y de esto lo vamos a hacer muy de pasada, y es como cuando te presentas y dices, voy a hacer algo de realidad virtual. Te traes a alguien que sabe, ¿no? Deberías conseguir un experto, que sabes que en muchas películas se lo pasan por el foro. Licencias dramáticas se llaman. Como, Jorge, ¿tú qué me cuesta traerte a Hollywood para que nos digas? Y tú dices, pues hombre, unos 100.000 dólares la hora. Pues a la mierda, ¿no? Y hacemos lo que nos lo hagan. Bueno, aquí parece que sí, y esta imagen, seguro que se te pasó desapercibida. Esto es lo que ve el mono que le ponen las primeras gafas. Parece una tontería, pero yo ahí fue eso de, páralo, Paul, páralo. Dos pantallas. Ah, claro, claro. Dos pantallas con el negro, o sea, aquí estamos viendo dos pantallas. Ya en su momento, en el 92, alguien decidió poner dos pantallas, menos mal. Porque yo estoy de las cordiales, te lo pones. Sí, sí, sí. Que el resto de planos subjetivos que hay de la VR dentro de la película es una sola imagen, evidentemente. Es una sola imagen, claro. Pero por lo menos, oye, en el futuro, que ahora estamos en el futuro para ellos. Ah, bien, bravo. ¿Quién fue el experto que les dijo que eran dos pantallas? Él, aunque se lo pusieran a un mono, que eso está mal. Bueno, ahora enlazamos con tu guión, porque lo único que también quería decir es que, como esto es las gafas que le ponen al mono, también tiene AR en la peli. Al mono, cuando se ponen las gafas, y luego tenemos otra foto por ahí, es AR, el tío está viendo... Bueno, esto sería mezclado, ¿no? ¿Tú cómo lo llamarías? Mezclado. Sí, sí, sí. Es más... o sea, se ven formas del exterior... Sí, me recuerda un poco al pass-through, ¿no? Sí, es un pass-through. No, es un pass-through, sí. Ahí con calorífico... Con realidad aumentada ahí encima... O sea, que esto dijeron, venga, vamos a meterlo todo, no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos lo que está haciendo, pero funciona visualmente, pues venga, y es espectacular, por la época. Aquí lo tengo. Cacharrada, estábamos hablando de la cacharrada. Claro. Cacharrada, cables, esto es el web. El Eduardo Manos Tijeras, decimos, ¿no? Estos son los Rata Glove, de Lanier y compañía, y esas son las gafas de Dames, de la NASA. Bueno, pues estas son parecidas a las que sale, ¿no? Tú hablabas de los cacharros, ¿no? Sí, 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 exacto. Para volar... Todo lo que sea hardware, todo lo que sea muy espectacular, visualmente es lo que en la película plantean. Y hoy en día todavía también tenemos ese tipo de planteamientos, ¿no? Para arcades, para tal... Pero claro, tú sabes lo que vale esto, que estuvimos hablando con el que lo diseñó. 6.000 euros. Y era un cacho de... Sí, yo lo he probado. O sea... Me dio dolor de espalda. ¡Ay! Sí, me dio problema con mi espalda, quizá, ¿no? Cuidado. Lo probé, muy ilusionado. Y digo, cuando acabéis, dije, bueno, ya lo he probado. Porque luego sale el tótem de la película. El hombre de Vitruvio, ¿no? El este inspirado en Da Vinci y tal. 6. No sé, claro, porque esto gira como una peonza, en realidad son 3D o F, ¿no? Son 3, claro, claro. No tiene desplazamientos posicionales en el espacio. O sea, 3D o F y allá te cojas. Esto tiene que marear como Dios. Y es verdad que ellos, bueno, para ellos, Robiano es segura. Esta película, la habéis visto, no estamos destripando nada. Y si no la habéis visto, no soy Robiano, es de Pro. Así que vamos a hacer un, deberíamos hacer un, ¿no? Si no la habéis visto, ¿qué haces aquí? Y si no, ya para esto y te la vas y luego vuelves. Porque es verdad que vamos a hablar de cosillas. Aquí le vemos, haciendo un poco el gamba subido a eso, porque va girando. Esto en realidad se llamaba Star Stray Light. Esto es una foto de hace un puñado y es de las pocas que he encontrado. Es como se llamaba en realidad. Este es el de la película. El mismo, claro. El mismo. Y se lo vendieron y debieron vender los dos. Y en la película. Los dos. Los dos prototipos que hicieron. Y en el otro lado, efectivamente. Y este es el que tú me has pasado, el hombre de Vitruvian. Claro, el Vitruv, ¿cómo se llama? Vitruvian Viar. Vitruvian Viar. Claro. Bueno, empresarial, creo. Esto viene de hace tiempo ya. Que luego la utilidad práctica de eso, no sé yo, ¿eh? Porque la utilidad práctica a nivel de disfrute de esa manera, con esa posición tan forzada. Claro, es que no te deja mucho margen de... Claro, una cosa que esté sentado, anclado en una silla giratoria, tal, pero otra cosa es que esté de pie en esa posición, no sé, si es un nivel de usabilidad. ¿Sabes qué me gustó? Que esto permite moverse. O sea, es más realista que los treadmill, el andar. Los treadmill es eso que se mueve solo, ¿no? Para mí es más realista. Desde el punto de vista actual, ¿eh? Porque, ¿qué hacemos en el mundo VR? ¿Cuál es el movimiento normal que utilizamos todos en el VR cuando ya te has sacado tus piernas? El free locomotion, el natural locomotion. El natural locomotion. Claro, claro, claro. El free, el... Con stick, vas flotando. Vas flotando. Bueno, esto te permite flotar. Sí. ¿No? Y entonces, que en la película ellos flotan. No tener apoyo en pie, en el suelo, ¿no? Con toda esta sensación, claro. Entonces, bueno, es menos tal, pero... Puede ser, tiene sentido, sí, sí. Yo lo sé. Volveré a probarlo. Está seguro. Bueno, yo te dejo a ti primero. Si echas el ligadillo allí, pues... A ver, lo intentamos. Tenemos ya la pierna lexia, actualidad. Efectivamente. Me atrevo. Bueno, estáis viendo el Dada Glove. Y veis, esto es de la película. Y veis que sale VPL ahí. Está escrito VPL. O sea, que... ¿Hubo pasta? ¿Seguro hubo pasta por medio? Sí. Porque era la única empresa que vendía estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es... Hablando de lo que vas a hablar de cómo es ya dentro la VRM. Sí, lo que plantean sobre todo es ese... Buscaban ese efecto un poco guau de la experiencia, ¿no? Volar, caer, flotar... Como siempre, a nivel muy físico, muy experiencial. A mí me recuerda un poco a la primera temporada un poco aquí de la realidad virtual de esta segunda ola, el efecto un poco montaña rusa. Ese efecto guau que lo pones y quieres estar en el vacío, quieres estar en esas montañas rusas, no tan poco ese guau fácil y directo, que es espectacular y que también llama mucho la atención dentro de la película, ¿no? Y además, hace algo que también es... Te presenta la película y ya te presenta el propio cuerpo. Sí. Que eso muchas veces lo que se ha hecho es ponerte las gafas para hacer trampa cuando de verdad no tienes un duro, que es tú le pones las gafas a alguien y entonces no se ve. Y tú pones una imagen de la calle. Sí. Anda, estoy en la calle y mueves la cámara como si tuvieras el este. Sí, sí, exacto. Porque no tienes un duro para hacer feje ahí. Claro. Pero estos dijeron, bueno, lo poco que tenemos, ¿no? Vamos a invertirlo en... De pagar a 007, antes de que fuera 007, pues le metemos el propio cuerpo y entonces estáis viendo que tiene el embodiment. El embodiment, la encarnación del cuerpo y de hecho en la película es un factor muy importante, ¿no? La primera vez que una mujer se pone las gafas, ve su cuerpo, de ahí ese plano subjetivo, algo que siempre hacemos, ¿no? La primera vez cuando nos ponemos las gafas, todo el mundo lo que hace es buscarse las manos. Y si no se las ve, hay decepciones, si no tienes controladores, ¿no? Y si tienes manos, tienes controladores y miras algo que no tienes cuerpo, choca. Esa es una experiencia muy interesante que seguro que tuvieron en el comienzo todos, ¿no? Cuando se pone en el VPL este de Lanier, yo estoy convencido que todo el mundo en su momento, lo primero que hizo fue cuando le dijeron que te puedes ver las manos hacer así. ¿Qué es lo que hace la gente ahora con la escueta? Claro. Porque tú has muy acostumbrado también. Claro, claro. Ponte las gafas. Que te puede ver las manos y la gente hace... ¡Ala! Está de horror. Y se tira ahí un buen rato diciendo ya está. Claro, o sea que sí, el embodiment, que luego, claro, esto como el Hollywood tenía que haber sexo por algún lado. Tiene muchos usos, claro. El embodiment. Se funden en uno, es todo como muy maleable, es un... Muy orgánico, muy... Va más allá de las físicas nuestras. Se le va un poquito, todo se ha dicho. Se le va un poquito porque eso... Que bueno, eso, la verdad es que daría un programa entero. ¿Cómo organizar? Si pudiésemos el límite de la imaginación en el mundo virtual, ¿dónde lo ponemos? Pues claro, se te ocurriría en toda la vida. Con locura, vamos... Claro, ¿por qué tiene que ser ir a un monte? ¿Por qué tiene que ser ir a una ciudad? ¿Por qué tiene que ser ir a otra? El planteamiento es muy psicodélico, ¿eh? O sea, en ese aspecto, todo el planteamiento de virtual, los entornos, tal, es muy psicodélico todo. A mí eso me gusta, fíjate. Me gusta porque quiere decir que hay una intención más allá. Sí. No es en la segunda... No intentan simular la realidad, sino crear algo nuevo, distinto. Eso es, eso es. Algo nuevo, distinto... En la segunda es más como tú dices, no vamos a hacer explica, pero en la segunda, después de esta, hicieron nota, no sé cómo, porque esto fue un poco de desastre, pero alguien engañó a alguien y acabaron haciendo la segunda, y entonces sí, van por montes, pero rodados en el monte. Ya, claro. Y dices, uuuh... Ya, claro. Es mejor esto porque esto es más real. Sí. Esto es una cutrería. Es más imaginación, es más... Sí, sí. Además, ojo, en aquella época, Seagraph estaba muy potente y en Seagraph había este tipo de experiencias muchas veces. Claro, claro. De 3D, ¿vale? De fluidos, dinámicas de fluidos, dinámicas de telas. Exacto. Tú ves ese tipo de algo orgánico, me encajaba mucho. Yo te voy a llamar viejo, pero como tienes una edad... No, 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 no. La realidad... La realidad es mis 20, mis 30 y... Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Imagina, ¿tú te acuerdas los festivales Imagina que había? Sí, claro. Luego los ponía a ganar... Sí, 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 sí. Bueno, imagina en el 92. Claro. Los gráficos... Esto era lo que... Un Silicon Graphics que costaba una pasta. Esto era el top, top, top. Era el top. O sea, que iban cortos de pasta, pero algo hicieron bien. Sí, sí, sí. O sea, es... En su momento eso era así, es verdad. A nivel de efectos, a nivel de creación CGI, esto es lo que... Para que luego se empezó a ir un poco la olla. Tú tenías esta imagen que me has pasado. Sí. Esto... Eso es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no me acordaba y cuando ahora he vuelto a verla, la digo, madre mía, madre mía. Es la idea de lo que decíamos, el embodiment, de encarno a mi avatar, pero lo encarno tanto, 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 que mi cuerpo físico se licúa. Ya no tengo cuerpo físico, ya estoy como momificado y he pasado mi conciencia al avatar en el cual estoy ahí. Pero mi cuerpo físico desaparece ya. El sueño mojado de los transhumanistas. Absolutamente. ¿Para qué? ¿Para qué esta carcasa que se rompe, que se estropea y tal? Me meto mi conciencia ahí y ya está. No tengo la foto aquí, pero buscarlo. Buscar Zoltán. Zoltán, que no era el de... Bueno, Zoltán es un tío, es un político. Con N. Con N. Que se me cogió un autobús en las... Se presentó a presidente de los Estados Unidos hace unos años. El tío cogió un autobús, lo convirtió en un ataúd y se fue por todo Estados Unidos para que a la gente le votara porque el tío decía que menos dinero para todo y más dinero para parar la muerte y vivir eternamente, donde sea, en el mundo virtual o en tal... Ya, ya, ya. Bueno, esto como el Estado de Unidos es otra piedra de ahí viene, pues este cogió... O sea, el transhumanismo. Este por la noche soñaba en convertirse en... Claro. ...en una croqueta así porque su ya ha trascendido. Claro, claro. Para qué que lo cuerpo físico se puede estar ahí. Entonces, es verdad que el transhumanismo, el pasar, lo que tú decías. Este era el primer avatar que tiene el personaje, ¿no? El que se va transformando en esa especie de villano. Primero, y es muy curioso, el primer avatar que tiene dentro es un avatar bastante realista con respecto a su cuerpo, similar a su cuerpo. Y luego, poco a poco, cuando se va volviendo todavía más psicótico, es cuando ya se transforma en esa entidad malvada y ya luego tiene otro avatar que luego veremos también mucho más malvado y maligno, ¿no? Pero la primera recreación como avatar era fiel a su cuerpo. Y si llegas a haber sido esto, si esto lo estrenan ahora, terminaría en el VRChat. Sí, sí. Terminaría un waifu, una japonesa así, terminaría un pene enorme, terminaría un... O sea, que esto fueron... Se quedaron ahí un poco... O sea, el peñote que se tomaron no le dio demasiado. Entre medio. Pero algo así. Algo así. Este es el que tú decías, ¿verdad? Claro. Ahí ya no tenía cuerpo físico, ahí ya realmente ya está ahí. Entonces, es curioso cómo en ese nuevo... Es algo muy curioso. Va cambiando de avatar cuanto más malvado, más psicótico, cuanto más va perdiendo su humanidad, también el avatar va formándose de una manera menos humana y menos reconocible. Eso está dentro de la narrativa que me gusta. Por supuesto. Que me acompañe al personaje. Claro, es cuestión de que la villanía y el rechazo al personaje debe mostrarse de manera... Imagínate que en vez de esto también la convertirse en Hello Kitty. Pues claro, a lo mejor no es lo mismo. Porque todo es posible. O sea... El contraste es un gran recurso que tenemos a nivel de narrativa, ¿no? El contraste, por ahí sería demasiado excesivo. No lo veo yo. No sé. ¿Por qué en eso habría que hablarlo? En eso habría que hablarlo. A mí sí que me gustó esta imagen que también me... que es el totum revolutum que suele ser la realidad virtual que es para hablar mal de algo o de tecnología la mezclamos con la religión, la mezclamos con las sectas, le metemos ahí el sentimiento de culpa, le metemos... Venga, hombre, macho, ahí toda la presión. Claro que eran los 90, luego estas películas son de culto, ¿por qué? Por lo que son malas de narices, claro que... Sí, sí, sí. Pero bueno, me llamó la atención que le crucifica dentro de la UBR. Y todo además va traspasando al mundo real. Estos ojos que él tiene son los suyos reales. Los suyos reales, sí. En la realidad se empieza a mezclar la realidad con la virtud. Sí, y lo que le están... De alguna manera es un lavado de cerebro que le van haciendo para supuestamente mejorar su inteligencia y eso es lo que evidentemente le va trastocando, ¿no? Pero afecta, por supuesto, la realidad virtual afecta tanto a la realidad que hasta el final su cuerpo propio acaba totalmente momificado. De hecho, incluso esa diferencia entre mundo real y mundo virtual desaparece con los poderes que de alguna manera el personaje luego veremos tiene en la realidad de poder alterar los píxeles de la gente. O sea, que ya se mezcla todo en algo que no sabe diferenciar si es realidad virtual. Parece realidad aumentada para nosotros, pero en la realidad real uff, o sea, que las reglas las cruzan sin miedo, ¿no? Porque todavía no había reglas, no había estándares, no había nada, entonces lo podían permitir y si dramáticamente medio funcionaba y funcionaba bastante medio, pues ahí lo dejaba. Y el público se lo traga todo porque el público roviano nos tragamos todo hasta ahora que somos muy críticos y a utilizar estos vídeos y a utilizar estos vídeos para eso, la crítica. Claro. Esto no nos la vuelan más. Eso, así aprendimos. Sí, aquí tú sacabas la referencia a la naranja mecánica como procesos de aprendizaje obligados, ¿no? Adiós al libre albedrío. Claro, te vamos a meter imágenes, 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 imágenes que van a hacer cambiar tu voluntad, van a hacer cambiar tu hogar y a mí me recordó muchísimo eso, la naranja mecánica, ese momento con Alex intentando todo esa cantidad de información para intentar eliminar sus signos violentos y tal y cual. Bueno, por toda esa violencia de la que hablas tú al final del personaje, claro, por supuesto, la tecnología es mala, la realidad virtual es mala, el personaje acaba haciendo cosas malas, ¿con qué? Con una tecnología que esto, o sea, es realidad mixta, esto ya no es realidad mixta, esto es hiperrealidad. Sí, pero aquí el personaje es capaz ya en la propia realidad de tener, creo que se llama piroginesis, es decir, se acaba de controlar el fuego y quema a otra persona, a una persona real y las quema y tal, lo curioso es que en otro momento le come el cerebro a otro, un control mental también que tiene, lo interesante y lo curioso es que no tanto se centran en que la realidad virtual es mala por definición, sino porque se utiliza de una manera incorrecta, o sea, es decir, que dejan claro que la tecnología puede ser utilizada de cualquier manera, bien o mal, y con un uso incorrecto, indebido, o con un uso demasiado ambicioso, por parte de, en este caso, el científico, etc., puede tener consecuencias negativas, pero no es algo intrínseco de la OVR como algo negativo, lo cual también, en fin, me parece... Al principio, la típica voz en off con la que empezamos las películas de los 90, empiezan así diciendo, la realidad virtual se ha convertido en mainstream, todo el mundo lo va a usar, pero hay quienes dicen que puede utilizarse para cosas malas de control mental, entonces ahí, bueno, ahí empieza, ahí es cuando dice, ala, llevo dos segundos y ya la habéis cagado, luego ya el resto de la peli va para abajo. Es verdad que, bueno, lo que tú decías, control de la quinesis, piroquinesis, ahí, bueno, a este le convierte en pelotita, en pelotillas, como en píxeles gordos ahí en la realidad, es decir, cosas que se saquen de la manga, que no tienen mucha coherencia narrativa tampoco, y es lo que hace que la película sea muy endeble, y como eso, como la realidad virtual te da una serie de poderes que en la vida real, vamos, puede utilizar como un superpiano cualquiera, eso es lo que hizo también que toda la película se tambaleara y ya perdiera un poco rumbo y mezclara cosas y cada vez tuviera un poco menos sentido, eso es una pena. Bueno, como sobre esto, vamos a editarlo y vais a ver, vais a ver una, es que sí que me apetecía, no lo tengo aquí porque es un vídeo y no os lo podíamos enseñar, pero lo vamos a poner aquí flotando luego en montaje para que veáis el vídeo que ahora no lo podéis ver, pero es esa imagen al principio, ya para ir terminando, esa imagen, que te he dicho que el tío abría la boca, el por qué abría la boca y es porque le están poniendo un vídeo y no solo le están poniendo un vídeo sino que en un monitor le están tocando por dentro del cuerpo la vejiga, o sea, es súper surrealista y sale una vejiga y sale una historia y entonces el protagonista, o sea, el científico le está tocando con el dedo, así, le está dando golpes y el otro está y además viendo como cosas medio satánicas, o sea, yo creo, ahí sí que fue el peyote, ahí le pegó el subidón de peyote, tuvo un pico y dijeron, que se gustaron, lo rodaron y cuando terminó se fueron a montarlo y dijeron, ¿qué nos ha pasado? se nos ha traído aquí y el productor debió decir quitar eso, por favor, porque no nos cierra en el cladito, o sea, fuera que esto es Hollywood y no podemos poner a un tío metiendo un dedo virtual tocándole la vejiga a su realista, lo vais a ver ahora, lo estaréis viendo ya puesto aquí. Después de todo esto, como ya os hemos enseñado, bueno, termina la historia en el contador de Céspedos. Una referencia directa a lo que nosotros ahora conocemos es como Skynet. Completamente. De Terminator. Completamente. De esa conciencia... Eso ha estado... La verdad es que eso es digno de... Llevamos ya 24 minutos, pero eso sería digno de también dos o tres programas de por qué hay una... Todo el mundo científico está de acuerdo en que sí o sí va a acabar ahí, en Skynet. O sea, en que sí o sí. O sea, da igual lo que hagamos... En que haya una entidad, una IA... En el momento en el que la IA pega el chispazo y haya una eureka y ella sea consciente de sí misma, se acabó, hacemos las maletas, a ver que no buscamos otro planeta... No se pondemos bajo tierra. Sí, porque el humano sobra. Claro. El papel de la AR y de la VR en todo ello, bueno, eso está por ver. Yo creo que la IA es un cajón desastre donde mucha gente y Hollywood en particular mete muchas cosas como hemos visto en esta peli. Hay demasiado mezclado sin venir al cuento y luego al final pues te sale una peli que... Con un monstruo de ocho patas, como digo yo. No sabes por dónde cogerlo. Un monstruo de ocho patas. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un buen meneo a la película. Sí. Para nosotros, si nos gusta la AR virtual, es muy interesante. Es muy interesante verla y ver realmente todos esos planteamientos. Pero yo os digo una cosa, a mí en su momento cuando la vi, en los años 90, me decepcionó muchísimo. O sea, me decepcionó, me decepcionó un poco lo que esperaba la VR y bueno, no me funcionó como lo que supuestamente debería haber sido. Pero ahora es muy entretenido verlo y está sabiendo lo que sabemos hoy en día. El mundo retro. Sí. El mundo retro. Que no... Bueno, los primeros pasos que se dieron y los primeros pasos que dio Hollywood porque a lo largo de estos meses vamos a ir hablando de un montón de películas y quedaros con las referencias que habéis visto porque luego con los años veremos cómo han evolucionado, cuáles se han acercado más a lo que hay ahora, cuáles no y cuáles se les fue la olla completamente como esta. Así que, muchísimas gracias, Jorge, por pasarle a otro programa más, Plaqueta Virtual, algo que yo creo que además no se había hecho y que se necesitaba. Hay muchas películas. Sí, muchas, muy interesante. Así que, Robiano, si no habéis visto, parad esto, os la veis ahora ya después de este momento de transmisión de conocimientos que os hemos hecho, de descubrimiento también de ciertas cosas y así veis como le mete el dedo en la vejiga y le toca ahí. Y os echáis una risa. Y os echáis una risa. Un abrazo, Robiano, nos vemos en la siguiente Plaqueta Virtual. Adiós. 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 Gracias por ver el video.